Música Aunque tanto mal me hiciste con tu engaño y tu abandono El silencio del amor, fuerte y grato crucer Mi corazón de mujer, con sus raras ambiciones Se entregó a las tentaciones y años a la cruz No es fácil olvidar, aunque el mundo no sea querido Mi corazón herido, con la ausencia me quedé Tanto amable yo derramé el momento sangustioso Y a los santos milagros, todo imploré Música Para todas las chicas de serie, buenas tardes Los que amamos a cierre Música Música Paso la noche sin sueño, te ahora no vi mala suerte Hoy yo sé que para siempre me olvido tu corazón Serás mi recordación, aunque todo está perdido Música Si no olvido los vivos, estaré en la situación Sé que nada ya te importa de vivir a la derecha Con mi alma levanta, hoy me quedo atardecer Música Porque nunca has que volver a brindarme a tu ternura Música Sin remedio estaré, jamás se recorre Música 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 Música